¿Qué es lo que vamos a hacer? Como quiera quiero dar números para que estén enterados como quedamos. En los números, la coalición por Tamaulipas al frente, en Río Bravo, habían sacado primero el cómputo inicial, eran de 20.315 votos. Cuando se hace ya el reacomodo, quedaron en 19.197. El PRI había sacado 16.411 votos y luego quedan en 16.269 votos. Tenemos una diferencia de 2.928 votos. Esto equivale, y dijo ahorita muy acertadamente el licenciado, el 5.01% de diferencia entre el primero y el segundo.